Ya somos más de 140 las organizaciones socias de este clúster que trabajan específicamente en temas de protección, incluyendo por ejemplo el acompañamiento legal, sesiones también de atención psicosocial o temas específicos de protección de la infancia y también de protección de la niñez. Todas las organizaciones socias han venido apoyándonos en el tema del monitoreo y en el día de hoy nos han acompañado 21 para fortalecer el mecanismo de reporte. De la mano de la coordinadora del clúster, Virginia Santoro, hay un plan de fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones socias que hemos venido además poniendo en marcha desde hace más de un año. Hoy he tenido el gusto de participar en esta sesión de monitoreo organizada por el clúster de protección porque una parte de la sesión se ha dedicado al monitoreo de los temas transversales que son un compromiso de todas las organizaciones que trabajamos en el país y básicamente miden son nuestras actividades en participación comunitaria y protección y respuesta a la explotación y el abuso sexual. Este año la iniciativa del clúster ha sido organizar estas sesiones para apoyar a los socios en la recogida de información. Durante el día ha sido una experiencia maravillosa. Hemos logrado obtener herramientas en materia de monitoreo y evaluación que nos permite como organizaciones continuar la efectividad de la evaluación, del seguimiento de los proyectos que apoyan la asistencia humanitaria en nuestro país que tanto lo necesita. Muy contento y muy feliz con todo el equipo que hizo posible este evento. Estoy acá en la formación y la capacitación de monitoreo y seguimiento. Ha sido una jornada muy fresca. Creo que pude fortalecer cosas, actividades y acciones que hago a diario con conocimientos que hoy adquirí acá.